Recordamos que en el mes de marzo, abril, hicimos dos licitaciones públicas, más o menos en total, por equivalente a 15 cuadras, más o menos, depende de los largos, eran por metro cuadrado. Y bueno, de a poquito ya hemos empezado, ya adjudicado, firmado contrato y hemos empezado las primeras dos cuadras para darle continuidad, digamos, a lo que veníamos haciendo el año pasado, que era el ingreso al barrio Evaduarte, que es uno de los barrios más alejados que tenemos de los pavimentos. Se hizo la 15 hasta la 54, se dobló por 54 de 15 a 9, y ahora estamos haciendo dos cuadras más de 9 a 5, como para obviamente llegar ante fin de año a la 1, que es el plan que tiene el Intendente de ir a la puerta del barrio Evaduarte. ¿Esto se hace con recursos municipales? Sí, obviamente, digamos que, bueno, la historia ustedes la conocen, de las 60 cuadras del Gobierno Nacional, que nunca salió, nos volvieron a ilusionar a fin de año pasado, cuando nos hicieron presentar de vuelta todos los proyectos al programa nacional más cerca, a la realidad que estamos a junio y no llegó nada, no se han movido los papeles en Nación. Por lo tanto, bueno, el Intendente siempre todos los años, sistemáticamente, estos últimos años, viene haciendo con dineros municipales lo que se pueda, digamos que la obra de pavimento es la obra, es dentro de todas las obras que se pueden hacer, agua, cloaca, es la más cara, por lo tanto no es mucho lo que se puede hacer, pero bueno, en el 2013 se pudieron hacer 8 o 10 cuadras de hormigón, en el año pasado se hicieron 6, 7 de carpeta asfáltica, y este año tenemos este plan de 14, 15 cuadras, que todo va a depender de su cumplimiento, digamos, el tema monetario, digamos, vamos de a poco a medida que tenemos fondos para ir haciéndola. Más allá de estas cuadras que se están haciendo sobre el 54, ¿el Intendente le ha manifestado cómo continúa, en qué sector de la ciudad? Estamos en la semana que viene, estamos ya, estamos viendo a ver cuáles son las dos que siguen, digamos, hoy no te lo puedo decir porque no está cerrado el tema, pero hay varios lugares donde los referentes barriales le han hablado con el Intendente y estamos viendo a ver cuáles seguimos. ¿Esto tiene costo para los vecinos? No, 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 gracias a Dios, para los vecinos no tiene costo. Digamos, el criterio municipal es que las obras de pavimento de hormigón son las que van con cobro vecino, estas de carpeta asfáltica vienen sistemáticamente haciéndolas sin costo. Un poco tiene que ver también porque son distintas calidades de obra, digamos, las obras de carpeta asfáltica no duran tanto como duran los pavimentos de hormigón, por lo tanto se ha decidido no cobrarlos.